La pasada gala estuvo bastante bien, bastante emocionante Y primer verde de la noche del año Y verde, verde para Rubén Enhorabuena Yo tengo un ranking de cómo fueron las actuaciones, las mejores actuaciones Las cinco mejores actuaciones de la semana pasada fueron El quinto mejor fue Jairo La cuarta mejor fue Judith El tercero mejor fue Rubén La segunda mejor fue Ari Y la reina de la noche fue África La semana pasada África me dejó verdaderamente afectado Que no sabía ni qué decir luego Porque era realmente una actuación Y no lo digo por la parte sentimental de su padre Cosa que a mí incluso algunas veces no me hace ni gracia Fue su gran actuación desde el punto de vista artístico Lo que hizo que la noche fuera de mucha categoría Verde, verde para África, enhorabuena Los concursos estuvieron respondones y yo estuve muy contento porque me encanta que los concursos estén respondones ¿Estás de acuerdo con lo que te han dicho? No, pero bueno Díselo que no estás de acuerdo Cuando no hay fallo de letra ni cosa pues ninguno de los concursantes estamos de acuerdo con el rojo No me gustan los concursantes sumisos que nos dan las gracias después de haberle dado cate No, no me gusta eso No estás a la altura de las semillanas ni tampoco estás en... Ya han pasado muchísimas semanas al nivel que están aquí marcando los compañeros Adrián, no está todo dicho, te queda esa fase de grupo Lamento decir que creo que la peor actuación fue la de Adrián Porque tenemos que decir lo que pensamos y lo que creemos Y ya llevamos muchos meses en este programa Pero claro, esto no es un juego de niñas Bueno, nada, es la apreciación que tiene el pibe Obviamente a todo el mundo no se le puede gustar Comienza en Yo Soy del Sur la fase de grupo La actuación grupal, en este caso dúo Peor de la noche fue la de Rubén y Fausto Porque a mí realmente la de las tres chicas que eran Maribel, África y Yudi No me pareció de rojo, aunque mis compañeros sí se lo dieron Rojo para este grupo No me esperaba que nos dieran un rojo Pues no me ha parecido de rojo, la verdad Puede ser que a lo mejor haya vio un fallito de alguna voz Pero de rojo no he visto el grupo Fausto y Rubén Estáis en manos del ganador de esta noche Que ha sido Jairo Jairo Debes salvar a uno de tus compañeros A sabiendas De que a quien no salves Lo estás condenando al desafío Final Voy a salvar a Fausto Para mí el desafío fue una desgracia Porque yo creo que perder a Rubén Para mí desde el punto de vista artístico Que es lo que más O casi lo único Que me interesa A estas alturas de la vida Pues perder a Rubén Para mí ha sido una desgracia El ganador o la ganadora De este desafío final Es María Enhorabuena María Me voy con una experiencia Muy bonita Confío que a partir de ahora Las cosas me empiecen ahí también Mucho mejor De lo que ya me están yendo Y empezar a trabajar Y a recoger los frutos Que también aquí he estado sembrando Tantos meses El programa me ha regalado Momentos mágicos Me ha brindado una gran oportunidad Para yo darme a conocer Un poquito o bastante más De lo que ya se me conocía Y bueno He aprendido mucho He aprendido mucho Y sobre todo Sobre todo Que lo que más me quedo Es de cada y una de las personas Que yo he conocido aquí El señor hace y él deshace Él da y él quita En este caso Está dando la oportunidad a ella Y a mí Me la quita de aquí Pero estoy seguro Que me la dará en otros aspectos En otros sitios Y vamos Muy feliz Muy contento Hombre, yo pienso que un concurso Que afortunadamente Tiene una duración Larga como este Pues necesita renovarse Porque los concursantes Incluso se hacen ya demasiado amigos Hay un compadreo excesivo Y unos como si fueran ya de la familia Y eso pues le quita Verdad A una competición Y esto es una competición En la cual Ellos terminarán como caníbales Comiéndose unos a otros Que lo sepan Este lunes en Noticias 2 Entrevista al Este tema Es de verdad Ya está grabando María Yo lo podría haber sacado Mejor Buenos días El tema que me ha tocado esta semana Es del arba a la madrugada De Isabel Fallo Del arba a la madrugada Está muy rápida Del arba a la madrugada Está más lenta ¿Miraste la situación del sábado? Sí, la miré Las notas Es que son chungas Es que esa es la dificultad Que tenía el tema ese Pero vamos Tú lo podías haber sacado mejor Ya Pues hemos empezado a masterclass Y empezado a cantar a sevillanas Y yo iba como una moto Y el maestro me ha dicho Que me parara y que la hiciera más tranquilita Me ha echado una pequeña bronca Porque la semana pasada En la última gala No di las notas Que son en la sevillana Y nada Me ha dicho Que eso Que esté más atenta Y esperemos que esta semana Con esta sevillana Tan bonita Que me ha tocado Pues me dé suerte Y Y vayamos mejor ¿El maestro qué? Pues me ha tocado Baila conmigo De requiebro Baila en esta Andalucía Con el sol de mediodía Con la luna Y con el trigo Y hasta que amanezca el día Gitana Baila conmigo Esto está perfecto Ha ido bastante bien La sevillana es muy alegre Para bailar A ver si ponemos a A bailar a todo el mundo En plató A ver si contiene a requiebro Pues sí, es verdad Y me ayudan Y le gustamos un poquito más A jurado Al señor pibe Buenos días maestro Pues me ha tocado Cuéntame De aire del camino Y es un tema precioso Cuando apretando El gentío Ya va llegando La hora Al monteño Ay, cuéntame Cuéntame Al monteño He mirado mucho el papel Porque a mí me cuesta más Que a lo mejor al resto Que me sé que las letras Están pronto Pero bueno Si estás pensando mucho En la letra Pues te pueden ir Alguna cosita Pero espero que Que salga bien Y que no ocurra eso ¿Qué pasa maestro? Esta semana me ha tocado Y no morirme por ti De lubricante Si quieres volverme loco No lo vas a conseguir Prefiero morirme solo Y no morirme por ti Le voy a hacer eso Aunque sea Que si no No me luzco Según el maestro Me ha ido muy bien Que tengo el tema Muy bien orientado Y ya está Le metió cositas Por lo menos Las partes que yo hago Solamente falta Que esta noche La verdad Que estando muy bien rodeada Pues que me salga divinamente A veces me dan un verde Los días Para mi primera gala Me ha tocado Arropía De Salmarina Cuidado Cuidado Que el maestro me ha dicho Que sí Que claro Que al cantar con miedo Pues En realidad Vamos para atrás Porque no terminas De fortar lo que realmente Tú llevas dentro Yo voy a sacar La garra esta noche Y lo pienso demostrado Voy a sacar Todo lo que tenga dentro Buena Esta semana Me ha tocado El padre Manuel De Manguara Cuando yo la conocí Llevaba un traje Esto es bastante más lento Tío Claro Sentada cerca de mí Esto tiene que ser más lento Por cojones Claro Tiene que ser bastante Más lento Es más lento Más lento Nada porque La hemos intentado Adornar un poco Y a la velocidad De la sevillana Pues nos atropellábamos Un poco al uno al otro Esta noche La velocidad Controlada Para que el jurado Salga contento Con la actuación Hola maestro Me ha tocado El afilado Una sevillana Muy bonita De Marta Quintero Y lo tengo que cortar Soy un mar Le cago la puta Lo tengo que cortar Cuidado Soy un marqueto En la tierra Y una beza En el mar Voy a coger la letra De aquí un momento Que me he equivocado La tercera Me he equivocado Ver la tercera En una frase Pero ya luego Ya no me he equivocado Tener que cantar Con la artista Esta noche Pues la verdad Que me pone Un poquito más De respeto Y tengo que hacerla Mejor todavía Si cabe ¿Qué pasa hijo? Mi tema esta semana Es sevillanas de siempre De Manuel Horta Espérate Venga Una, dos, tres Sevillanas de siempre De Manuel Horta Unos rayas de la sevillana Un arcón y una paloma Uno tras otro volaba Yo la noto también Ahora baja ese tono No, pero está bien No pasa nada Veníamos con la sevillana A preparar Un tono más alto Al que Hemos preparado con Emilio Que hay que adaptarse Un poquito al tono De Manuel Horta Y ya está Hemos bajado un poquito El tono Pero nada Sin problema Buenas Para Friquiqui Le ha tocado Una sevillana de las Carlotas Que se llama Esta niña viene tarde No tiene novio ni nada No tiene novio Con lo bonito que era Salir con la luz del día Y recogerse temprano Vuelve a la amanecilla Y sin novio de la mano La verdad que ha ido bastante bien Hoy vengo muy contenta Muy motivada Además cantar Esta sevillana con las Carlotas Va a ser una responsabilidad Y la verdad que es una Para mí una de las sevillanas Más bonitas que tienen Y voy a disfrutar mucho Pues si han escuchado bien África cantará esta noche Junto a las Carlotas Y no es la única Todos nuestros chicos Van a cantar junto A los intérpretes originales De sus sevillanas Para que ellos puedan ayudarle Y aquí viene la pregunta ¿Demostrarán nuestros concursantes Estar a la altura de la situación? Tener que cantar con la artista Esta noche Pues la verdad que Me pone un poquito más de respeto Y tengo que hacerla Mejor todavía Si cabe Adrián y Jaime Afrontan esta gala Con el rojo De la semana pasada A su espalda Y ninguno de los dos Está de acuerdo con él Además Esta noche Ambos Piensan decírselo al jurado Tenían ganas de darme un rojo Ya eran muchas semanas en verde Ya tocaba un rojo A todo el mundo No se le puede gustar Está claro que Que al señor pibe Pues no le No le gusto Esta noche además El favorito será otra vez El último en salvar De la zona de peligro ¿Y esto qué significa? Pues que esta noche Se volverán a ver Las estrategias Más que nunca Debes salvar A uno de tus compañeros A sabiendas De que a quien no salve Lo estás condenando Al desafío de esta noche La semana pasada Fue el jurado El que decidió El contenido del sobre negro Y decidió la expulsión Cosa Que ha generado Mucha polémica Entre los concursantes Porque ellos tienen Muy claro Quién sobra aquí Nadie ha dicho a Aries ¿Venó? No Porque están todos cagados Así que la pregunta Está clara ¿Qué pasará esta noche Con el polémico Sobre negro? Pues los veremos En unos minutos En una gala En la que está claro Que no va a dejar Indiferente a nadie Quisiera ser Audora boreal Y darte así Un mundo de color Y conseguirte Las estrellas Y la luna Y ponerlas A tus pies Con mi amor Que no va a dejar Que no va a dejar